CACALE 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 Yo les voy a contar, venga para acá Ahora que pasa que con ese señor Yo pensando que era una persona seria Mira, lo que pasa es lo siguiente Es que justo, justo ahí Con ese señor Nosotros ya decidimos hacer un negocio Y bueno, ponernos de acuerdo Para poder ser una vez Mira, yo te voy a explicar Lo que pasa es que los otros Estaban los Yo te cuento Mira, la plena te voy a decir que Donde el man se para acá al frente, yo lo des barato Yo lo des barato ¿A quién? Oye, 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 no estoy poniéndole enemigo Aquí en el medio, pero Cuénteme, cuénteme, que pasa Yo le voy a contar Lo que pasa es que con este señor el otro día Compramos una vaca media Eso es mentira, eso es mentira Porque la vaca no tenía media Eso es mentira Que compramos una vaca En sociedad Eso también es mentira porque la vaca no estaba sucia Estaba limpia Que tú y yo somos socios Ah, tú serás el sucio si yo sí me vengo bañando Mira, te explico algo, te está diciendo Que tú, él, cogieron, pusieron plata Compraron algo a media Ah, sí, eso es verdad Ya, pero no veo cuál es el problema Bueno, le cuento Nosotros decidimos dividir la vaca Ya, en dos partes Compramos un derrito de pintura Y le dividimos de la mitad para arriba Y la mitad para abajo Ya, de la mitad para arriba Era mi parte Ya, de la mitad para abajo Era la parte de él Ya, 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 y... Y cuáles, a ver, ya ve Los míos que tenía Sí, sí, los tuyos De aquí para arriba tenía Los cuernos Las orejas Los ojos La boca El pecho Y las dos patas delanteras Ya, ya, y tu parte Mi parte era de la mitad para atrás Que estaban las patas traseras Las ubres El rabo Y algo que había debajo del rabo Que no sé qué era Pero también era mío Pero no logro, no logro entender Cuál es el problema Aquí comienza el problema A ver, cuéntame Cuando compramos la vaca Que estaba tan flaca, tan flaca Ya Que me da leche Daba lástima Altilamos un potrero Ya El señor le cobraba Cuarenta dólares mensuales Yo ya puse mis veinte Y él No quiere poner los suyos Ya te pasa, pues ya te pasa Ya te pasa Tienes que poner tus veinte dólares Oye, oye, mira, mira Parece que tú no has entendido Te voy a explicar La vaca de la mitad para adelante Era de él Sí De la mitad para atrás era mía Claro ¿Por dónde come la vaca? ¿Por la parte de él o por la parte mía? Por la parte de él ¿Por la parte de él? Es un buen servicio Ay ¡Ajá! 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 Y ahí no... Y ahí No termina el problema ¿Qué continúa? La vaca tuvo un ternarito ¿Ya? Se lo llevó Y no me lo deja tocar No, no, ya te pasa Tú ya te pasa Por lo menos déjaselo ver Déjaselo tocar Oye, 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 oye Es que tú no entiendes O yo no me hago explicar A ver, mira De la parte de adelante era de él Sí De la mitad para atrás era mía Sí ¿Por dónde sale el ternarito? ¿Por la parte de ahí o por la parte mía? Ah, por la parte tuya ¿Entonces el ternarito es mío? Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Pero eso no es todo ¿Qué falta todavía? La vaca Allí me da veinte litros de leche Veinte Mas veinte de agua son cuarenta Ya Y ni un vasito me da No, ya te pasa Ya te pasa generado Por lo menos dale un vasito de leche herman Pues ya mire dale un vaso Oye, oye Oye, oye, oye Que tú no me entiendes O yo no me hago explicar Pues le miran La vaca de la mitad para adelante era de él Sí De la mitad para atrás era mía Claro ¿Por dónde sale la leche? ¿Por la parte de él? ¿O por la parte mía? Por la parte tuya Por la parte tuya ¡Entonces ve la leche mía! Y yo Además si tú quieres tomar algo Anda toma agua de pozo Ah, o sea no me vas a dar lo mío No te voy a dar nada No me vas a dar lo mío No te voy a dar nada ¿Seguro? Segurísimo Ya vas a ver Ya vas a ver Uy, ese señor se fue bravísimo ¿No tienes miedo que te haga algo? Oye, mira escúchame ¿Por qué me va a hacer algo? Si yo tengo la razón ¿O no la tengo? Eh, sí, sí La tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo No te vas a dar lo mío No, no te voy a dar nada ¿Seguro? No te vas a dar lo mío Él estaba de poquete Él era, él era, él era ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muchos ojos Oídos y olfatos